Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Dominicanos primero. Un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos en este día a mitad de semana, miércoles. Y 17 del mes de febrero, está volando el mes de febrero, estamos en el año 2016. Gracias por acompañarnos. El precio del petróleo de Texas, o de Texas, como debe ser, como dicen los mexicanos, que trasladan la X a J, Texas, bajó un dólar con 36 centavos y en el precio quedó en 29 dólares con 4 centavos, el barril. Recuerden que la semana pasada, los precios de los combustibles fueron congelados. A ver qué pasa, mañana jueves ya tendremos en las manos la posible cantidad de dinero que subirá o bajará en el comercio de los carburantes. Esperemos a ver. Iniciamos la música aquí de los dominicanos primero. A la gallera bailando pico, a la gallera bailando pico, a pelear mi gallo con el papo un pico, a pelear mi gallo con el papo un pico, oye dolores, te felicito, oye dolores, te felicito, ese mi gallo con el papo un pico, ese mi gallo con el papo un pico. A la gallera bailando pico, a la gallera bailando pico, a la gallera bailando pico, oye dolores, te felicito, Ese migayo, con el papuquito Ese migayo, con el papuquito A la gallera, voy tanto dibujo A la gallera, voy tanto dibujo A mediar migayo, con el papuquito A mediar migayo, con el papuquito Oye dolores, te felicito Oye dolores, te felicito Ese migayo, con el papuquito Ese migayo, con el papuquito El papuquito con la orquesta del maestro Rafael Solano Cantando Frank Cruz Bueno, es lamentable Lo que dijo nuestra compañera Amiga y hermana Flavia Vargas En primicia de última hora Que le habían puesto rayo Lassen A la cabina A la cabina Del aparato aéreo Ya Está a la moda En cualquier parte te venden En rayo Lassen Lamentablemente Aquí en Santiago En cuatro oportunidades Y no sé si lo tomaron prisioneros Andaban buscándolo Como aguja al diache Bueno Pero no dicen Si lo Si lo No aparecieron No aparecieron Podría ser que Que Quisieran Desaparecer Pero Los rayos Lassen Para llegar A unos Cinco kilómetros Por ejemplo O Vamos a poner tres La La luz No llega A menos que no sea Un aparato bueno Desrayo Lassen Y que nada más pueden comprarlo Los que tienen dinero Y aquí En dos días consecutivos Hubo quejas De que los aparatos Que estaban aterrizando Fíjate lo peligroso que es Porque si Se le coloca Al piloto O al copiloto Esa luz Prácticamente Se ciegan Por minutos Por hora O tal vez Para toda la vida Y en el aterrizaje Me imagino Que debe Haber estado En una altura De unos Cincuenta metros Cien metros Y que eso Pasara aquí Y se llevara El aeropuerto Completo Debe meterle Cadena perpetua Aquí no hay Cadena perpetua Pero darle su pela Como hacía antes Con estos tipos De De asesinatos Porque ¿Qué usted Pretende Con un rayo Láser Que le haga Mal daño Al copiloto Y al piloto De un avión Con pasajeros Sobre doscientas Personas Y que La misma prensa Se ha quedado Calladita Tal vez Detuvieron O llamaron La atención A los que Estaban haciendo Eso aquí En México Ahora Que El El vuelo En que De una ciudad A otra Estaba haciendo El Santo Padre Posiblemente Han capturado Al que Dirigió El rayo Láser A la cabina De El avión En el que Iba El Santo Padre Esperemos a ver Si Como El Padre Francisco Estaba Por la cárcel Más peligrosa O una de las cárcel Más peligrosas Del mundo Quizás Hay El suficiente Coraje Para adivinar Quien Estaba Jugando Con la vida De Muchas Personas En Un avión Especial Omar Franco De su álbum Ven y Abrázame Mi amor Mi amor Y mi ternura Te di sin amargura En mis noches Y en mis días Te di cuanto querías Te di en todo momento Todos mis pensamientos Y hoy te atreves a decir Que solo amor En cada noche En cada noche Y en cada noche Te di un desoche Jamás Vives De mí Dejé mis aventuras Te amé hasta la locura Te di a cada instante Mi amor puro y constante Con este cuerpo mío Quité del tuyo el frío Y hoy te atreves a decir Que solo amor a medias yo te di ¿Qué más pides de mí? Si conviví contigo Y entero mi cuerpo, mi vida y mi tiempo Te los di ¿Qué más pides de mí? Si siempre en cada noche De amor te di un derroche ¿Qué más pides de mí? ¿Qué más pides de mí? Si conviví contigo Y entero mi cuerpo, mi vida y mi tiempo Te los di ¿Qué más pides de mí? ¿Qué más pides de mí? ¡Gracias! Escuchábamos aquí en Los Dominicanos Primero a Omar Franco con la canción ¿Qué más pide de mí? Ese álbum fue grabado hace muchos años 1983, fecha 18 de febrero de ese año Llegó aquí a la emisora, probablemente fue grabado en el 82 Para el sello Bartolo I ¿Y dónde está Omar Franco? Grabó un álbum y grabó dos o tres sencillos en 45 revoluciones por minuto Lo último que supe de él es que él estaba presentando show en el este del país Donde están los hoteles, ya hay aeropuertos Y hay flujo de dinero Entre las grandes expansiones de terreno En esa parte del país Higüey, Higuero, San Pedro de Macorís, etc. Lo que sí sé fue que leí hace un par de años La disposición del presidente de la república De otorgarle 75 mil pesos A Omar Franco mensual En disposición no de ayuda Si no Quizás él tenga algún problema Físico O estaba enfermo Lo mismo que Ney Nilo Que Más o menos Tuvieron rápido ascenso en la canción Popular Ney Nilo se desapareció por problemas de salud Pero nunca oí que Omar Franco estuviese enfermo Sí, lo único que me enteré Hace ya muchos años Que él estaba residiendo Y amenizando algunos shows En La Romana Vamos a continuar con Los Dominicanos Primero Un álbum escrito prácticamente Completo Por Luis Díaz El Terror A Sonia Silvestre Yo quiero andar Píralo Ven Pume a cantar Déjame ver ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ves Cómo Quieres dormir Y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Y hay que llegar Quieres dormir Y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Lo besé ayer Con tu cariño Casi me tuve al quedar Es verdad Mi equipaje Cargué conmigo Salí decidida a llegar Y tú no sabrás Y tú no sabrás Dónde encontrarme Dónde molestarme Dónde fastidiarme Dónde tú buscarme Dónde tú golpearme Dónde abusarme Dónde encontrarme Dónde molestarme ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Dónde no sabrás 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 Déjame abrir mi pecho Dónde no sabrás 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 Y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo Salí decidida a llegar Y tú no sabrás Donde tú gozarme y abusarme Para tú encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo desconsiderarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Hoy vamos a Sonia Silvestre Que en paz descanse con la canción Yo quiero andar De la composición De Luis Díaz Este álbum llegó hasta nosotros El día 3 de abril del año 1990 1990 Como nosotros Trabajamos con discos de larga duración No es posible No es posible tener las fechas De los CD Ni siquiera en el cartucho donde se guarda Porque se descompone Abriéndolo, cerrándolo, sacándolo Que no es igual que lo que protege La carátula de los LP Que es lo que mayormente nosotros Utilizamos en este programa Los dominicanos primero Vamos a escuchar a continuación A Raúl Crisanti Con el mismo nombre Raúl Crisanti Padre Que fue cantante de tangos En la orquesta Los Caballeros Montecarlo Y también El hijo De Raúl Crisanti Trabaja con Jochi Santos Y trabaja también En otros espectáculos Que él Limpiamente dice Que odia a su mamá A su madre Que lo maltrataba muchísimo Después que se divorció De su padre Raúl Crisanti Quien reside ahora Está residiendo En la Florida Pero no sé si es en Miami Si en Orlando O Tampa Bay No sé dónde Pero Si le vi En televisión Hace algún tiempo En un viaje Que hizo aquí Al hijo De este Raúl Crisanti Que vamos a escuchar Raúlito Le dicen No quieren que le abre De su papá De su padre Digo de su madre Quise decir A su madre la conozco Porque trabajamos juntos En el periódico En el periódico No, el día El periódico El día Que se editaba Y se editó Durante casi dos años Aquí en la ciudad De Santiago La madre De Raúlito Era secretaria Ejecutiva Del periódico Vamos a ver A Raúl Crisanti Te dicen Que me olvides Que yo nunca Te he amado Y solo son mentiras Ven Por favor No hagas caso Me siento tan vacío Sin ti Todo es extraño Te quiero más que antes Tu ausencia Me hace daño Sé Quien tú me quieres Y ahora soy El llanto oculto De los dos Penas Penas Que se confunden Con mi pasión Sé Que tú me quieres Lucharé Pues nadie mata Mi gran querer Llevo las cosas Bellas Que hay en tu ser Te amo Y te prometo Que venceré Mis manos están frías Al verte desolada Al verte desolada Te quiero más que antes Aunque ya No me llames Te busco en mis recuerdos En cada madrugada En cada madrugada En las nuevas mañanas En sitios Tan amados Sé 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 que tú me quieres Y ahora soy El llanto oculto De los dos De los dos Un gran querer Un gran querer Es Llevo las cosas Bellas Que hay en tu ser Te amo Te amo Y te prometo Que venceré Yo venceré Yo venceré Composición Composición de Leónel Porceladebrea La canción La canción Sé que tú me quieres Letra y música De Leonor Y la voz De Raúl Grisanti Un momentito Nada más Y regresaremos A los dominicanos Primero En Radio Amistad La hora En todo el territorio nacional Cuatro de la tarde Treinta y cuatro minutos Si la seguridad De sus propiedades Es una preocupación Para usted La Monumental De Seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio Y líneas aliadas La Monumental De Seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores De Seguros Confían en nosotros La Monumental Asegura todo lo que Tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta Adecuada La Monumental De Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Monte Cristi Te espera Una histórica ciudad Un paseo En bicicleta Disfrutar Un día De pesca Pasear Por los manglares Y el refugio De sus aves Ven que yo te invito A disfrutar Comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Monte Cristi Ahí yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano y sal Ven que a Monte Cristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Dalmurri Con chapuzón Ven que a Monte Cristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Monte Cristi Monte Cristi Una realidad Que lo tiene todo Encuentro de experiencia de Dios Retiro en silencio Según el método De Ignacio Larrañaga Para conseguir el encanto de Dios Y recuperar el encanto de la vida Es necesario detenerse En un silencio poblado de Dios Encuentro de experiencia de Dios En Semana Santa Del 21 al 26 de Marzo Centro de la Espiritualidad San Juan de la Cruz El Caimito La Vega Entrada hacia la presa de Taveras Más información e inscripción 809-697-0950 Y 829-554-5500 Misericordia Señor por tu voluntad La renovación carismática Del arquidiócesis de Santiago De los Caballeros Y el Centro Católico Carismático Te invitan a participar De los retiros cuaresmales Los domingos 14, 21, 28 de febrero Y 6 de marzo Misericordia Ven y ten un encuentro personal Con el Padre Misericordioso Iniciando a las 8.30 de la mañana Y concluyendo con la Santa Eucaristía Entrada libre Misericordia Señor por tu voluntad ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá O de cualquier parte del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida, segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Esta es nuestra realidad Somos el tercer país Más pobre de América Y la comida ha subido 70% Y 6 de cada 10 dominicanos Hemos sido víctimas de la delincuencia La deuda externa aumenta 236 millones de dólares al mes Pero por la corrupción del gobierno Es tiempo de cambiar De construir un país Con mejores oportunidades para todos Luis Abinader La nueva cara del cambio Partido Dominicanos por el Cambio En Santiago hay muchas emisoras fuertes Pero Radio Amistad Ha sido reconocida Como la mejor identificada Con la familia dominicana Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Estamos Con los dominicanos Primero Aquí en Radio Amistad La emisora De la familia Gracias Por acompañarnos Una vez más En Radio Amistad Vamos A activar El carnaval El carnaval Ha tenido Una gran aceptación Se está transmitiendo Por televisión Hay mucha vigilancia Hay muchas personas Que van A A ver A los lechones Y a las comparsas Y lo que me pareció raro En En televisión Es que no estuvo El carnaval De la vega Que es Supuestamente El mejor carnaval Así lo dicen La gente De cerveza presidente Pero Creo que Se han ido alejando Los Que Continuamente Esperaban El carnaval De la vega Para ir a ver Los lechones Para ir a ver Los macaraos Pero Con el asunto De la vejiga Definitivamente Se han ido alejando Tú le Pregunta A algún amigo Quieres ir Al carnaval De la vega No Jesús Dios me libre Aquí En Santiago Las rejigas De los lechones Es la de La de Res Y La de Cerdo Que es un poquito Más pequeña Y aunque Claro Duele un poco No se compara Con lo que sucede En la vega Al que le dan Con un vejigazo En la vega Tiene que irse Para la cama Y perder Varias semanas Si es que No lo han mejorado No han dicho nada No han hablado El que Haya Poca Personas Fuera De la vega De ir a ver El carnaval Es que no le han dicho A los demás Que ahora Las vejigas No están dando Tan fuerte Porque La forma En que lo dan Es como si Estuviese bateando Con un bate De aluminio Puesto Con un Con un fuerte envión A las costillas De quien está Supuestamente Divirtiéndose En el carnaval Y no lo digo Porque me lo han dicho Ni nada Por el estilo Mi hijo Lowell Duró Más de dos semanas Acostado Sin poderse levantar Con un morado Tremendo Que era Llevar Al médico A la casa Ese Niño Que ahora Es un hombre Hecho y derecho Con tres hijos Lloraba Le era difícil Sentarse en la cama El médico Que lo atendió En la clínica Corominas Cuando Vino desde La vega Se puso la mano En la cabeza Y dijo Pero debe haber Terroto Algún Alguna parte En los intestinos Le hicieron Radiografía Y todo Pero Felizmente No hubo nada Y no se le puede Decir a Lowell Sobre el carnaval De la vega Frunce La cara Y Si Hay carnaval En la vega Se va Por lo más lejos Bueno Se va por la autopista No entra A la ciudad Y así Hay muchísimas Personas Que no quieren Saber de eso De los vejigazos Que parece Que lo hacen Con Con acero Con metales ¿Por qué La única forma Vamos a continuar Con los dominicanos Primero Y vamos Entonces A escuchar Una De la Del carnaval Fiesta De carnaval Con rubí Vérez La fiesta De carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Ya no es La fiesta Nuestra fiesta Patria La gente se alegra Corre Canta Y baila La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Ya llegó la fiesta Fiesta De la patria Ponte tu careta No te quedes En casa La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Agarra la careta Y ve con lo que sea La fiesta Del carnaval Que bailen los niños Que bailen los viejos Que toda la gente Goce los festejos La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Arma tu carroza Disprase a tu hermana Víntete de toro Goza esta parranda La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Gocemos Amigos Gocemos Hermanos La fiesta Más grande Del dominicano La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval La fiesta Del carnaval Suene la bocina Vamos a celebrar Goz Fiesta La fiesta Desde el carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Mantengamos viva nuestra tradición Y bailemos juntos en este fiesto La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Y afirme la tambora que pasa mañana En carnaval Alegría En carnaval ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Cuida, cuida! En carnaval La fiesta del carnaval ¡Abrina los cachos de la vela! La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Que bailen los niños Que bailen los viejos Que toda la gente Goce los festejos La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Gocemos amigos Gocemos hermanos La fiesta más grande Del dominicano La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Y seguimos en el maestro La fiesta del carnaval Mantengamos viva nuestra tradición Y bailemos juntos Y bailemos juntos En este fiestón Pa' gozar La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Y aquí el que tenga zapato Prestado Que vaya buscando los cuartos Va a comprarlo otra vez Esto es esta mañana Fiesta, fiesta, fiesta Me voy Y este carnaval Llega a caja Y el San Pedro De Macorico Lo voló ya La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval La fiesta del carnaval Fiesta, fiesta, fiesta No se encansen No se encansen Y levanten esa mano Y hagan bulla Bulla, 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 bulla Eso Ahora es Radio Amistad Las cuatro Cuarenta y ocho minutos Aquí en Los Dominicanos Primero El Grupo Brajo Mejor dicho El Grupo Mi vida estaba en el vacío En la soledad Ruben miles de caminos Buscando a quien amar De pronto tú De pronto tú Apareciste justamente Y de repente Todo empezó a cambiar Y fuiste tú Y fuiste tú Más que mi confidente No necesite lentes Para el amor Mejor Y de pronto De pronto Pudo brillar De ti A mi estrella Burlarme del sol Porque tú Eras mi estrella De pronto De pronto De pronto descubrí el pasado Parado frente a mí Hoy sé que todo fue un engaño Que nunca fui feliz Es ahora tú Ya te das de repente La soledad Vuelve a ocupar Vuelve a ocupar ese lugar Pues sin tu luz Que era oscura en mi mente Hoy necesito lentes Para el amor jugar Ay amor ¿Por qué te fuiste a lanzarte? Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Ay amor ¿Por qué te fuiste a lanzarte? Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Y mientras viva Abonándote Ay amor ¿Por qué te fuiste a lanzarte? Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Ay amor Porque te fuiste a lanzarte Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Ya no podré olvidarte Ay amor ¿Por qué te fuiste a lanzarte? ¿Por qué te fuiste a lanzarte? Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Ay amor ¿Por qué te fuiste a lanzarte? Ahora que ya no Ya no podré olvidarte Ya no podré olvidarte Ay amor Porque te fuiste a lanzarte Y mientras viste a lanzarte Y mientras viste a lanzarte Deciderio Deciderio fue el barraco Cuando mataron a todos Ay no podré olvidarte Ay no podré olvidarte Ay no podré olvidarte Deciderio allá, compre de valor, me gusta la paz, pero como no 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 Estos son los criollos, los dominicanos Los mejores del mundo, aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Disfrutando de nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre Quiero una madre así Que después de mi muerte Me recuerde sin llantos Y me lleve una flor Quiero una madre así Que sepa que me hirgo Porque la patea de piso Y que es mi vida así Que de una madre así Que no me recuerde en brazos Que quiera tener masivos Para darle su calor Quiero una madre así Que si me quiere besar Llame a mi niña de la calle Y haga un punto de amor Quiero una madre así Que trabaje Para el futuro Que se vuelva patria misma Que le sonrían todos Y que después de la paz Cada domingo una flor Y que después de la paz Cada domingo una flor Quiero una madre así Aquí despedimos el programa Los dominicanos primero Muchas gracias por la compañía Muy buenas tardes Dios mediante mañana Estaremos juntos una vez más En la emisora de la familia Radio Amistad Hasta entonces Desde Santiago República Dominicana Difunde sus ondas En los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora En todo el territorio nacional 5 de la tarde En la República Dominicana La zona sur La zona sur